Probablemente noten que mis ojos están rojos y eso es porque soy toda una novata en esto de ponerme pupiletas. Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy, aprovechando que va comenzando el año, les quiero compartir mis favoritos del 2019. Creo que no son tantos y creo que tampoco hay cosas tan nuevas, pero igual se los quería compartir y también que ustedes me cuenten cuáles son los suyos aquí abajo en la sección de comentarios. El primer producto del que les quiero hablar es sobre el jabón que estoy utilizando para mi carita y es este de Avene, que si me siguen desde hace un ratito puede que ya lo conozcan, puede que lo ubiquen. Y la verdad es que hay veces en las que pruebo alguno nuevo, pero siempre regreso a él porque me gusta un montón, me parece que rinde bastante y dentro de los, pues, limpiadores dermatológicos, creo que está en un precio muy bueno. Por cierto, si les gustan este tipo de videos, recuerden suscribirse y darle dedito arriba. El siguiente producto del que les voy a hablar es un primer para el rostro y es este de Soap & Glory, que me gusta un montón, o sea, ahí está. Ese es que es muy refrescante, inclusive lo utilizo cuando no me maquillo el rostro, es decir, nomás me pongo como que mi crema, mi protector solar y siento que mi piel ya se ve mejor. Lo pueden encontrar en Farmacias Benavides. El siguiente producto del que les voy a hablar es una base, este es de MAC, esta es la Face & Body y este tono que yo tengo, es esta, y este tono que yo tengo es el tono C1. Es una base muy liquidita, a ver si alcanzan a escuchar. Creo que un C2 me quedaría mejor, pero la cosa es que esta base yo la compré en Estados Unidos cuando estuve de viaje de trabajo, en el aeropuerto había una tienda MAC y un chavo me hizo el match y yo creo que a lo mejor era porque estaba cansada o porque no había desayunado o qué, pero ese día, la verdad, sí andaba como muy paliducha, entonces pues el color que me quedó fue este, el C1, pero creo que el C2 me quedaría bastante bien también y este tono lo puedo hacer funcionar. La razón por la cual me gusta esta base es porque es sumamente ligera. A mí no me gustan las bases pesadas, no me gustan las bases mate, no me gustan las bases que son como de cobertura completa, o sea, es muy raro que yo busque ese acabado cuando yo me maquillo, ni siquiera cuando voy a alguna fiesta o algo por el estilo. Es una base que tú puedes trabajar, tú puedes decidir qué tanta cobertura quieres que tenga. Por ejemplo, si la utilizas con esponjita, evidentemente no te va a cubrir tanto porque la esponja va a absorber el pigmento y al final no vas a aplicar tanto producto en tu rostro. Sin embargo, si aplicas esta base con una brochita y aplicas unas dos capitas, yo sí creo que puede disimular las manchitas que pudieras tener o inclusive con una capita puedes hacer que tu piel ya se vea más uniforme, lo cual eso es algo que yo busco en mi vida diaria. A mí, por ejemplo, no me importa que se me vean mis cicatrices, mis marquitas, o sea, yo lo que quiero en todo caso es un tono más uniforme y no necesariamente cubrirlo todo. En cuanto a correctores, les tengo dos recomendaciones. Que una puede que sea una sorpresa, otra no tanto, ustedes me dirán. La primera recomendación es este corrector de Glossier, que creo que me van a matar porque esta marca no la venden en México, o sea, no tienen un envío directo a México. Puedes conseguirlo mediante una revendedora. Y bueno, este corrector yo lo elegí en el tono G11. Esta marca maneja 12 tonos. El tono más oscuro es el tono número 1 y el tono más claro es el número 2. Yo elegí el número 11, como ya les dije. Y sí, es un tono claro, pero siento que tampoco es extremadamente claro. Es decir, siento que es un tono que en mi piel funciona bastante bien. Es un tono que tranquilamente puedo utilizar en la zona de mis ojeras, puedo utilizar para disimular un poquito mis marquitas. Yo diría que sí tiene una muy buena cobertura, no completa, porque como les digo, eso es relativo, ya se los he mencionado en otros videos. Pero sí considero que tiene una cobertura media o media alta. Difumina súper, súper bien. Y es un producto que al sellarlo no queda como acartonado, sino que sigue teniendo un aspecto natural. Porque aparte, ustedes pueden ver que tiene como esta textura cremosa, muy brillosita. Entonces no reseca, al menos a mí siento que no me reseca la zona de la ojera. Este es el corrector. ¿Pueden verlo? Ahí está. Pueden ver que sí tiene un brillito. Entonces, si ustedes tienen la piel muy seca, puede que ni siquiera necesiten sellar este corrector. Pero yo que no tengo la piel de la zona de la ojera tan seca, sí prefiero sellarlo. Y siento que así me dura mejor durante el día. Lo único es que aquí dice que después de que lo abre, solamente tienes seis meses para utilizarlo. Eso es un gran pero, porque significa que lo tienes que estar utilizando constantemente para que no se te vaya a echar a perder. Y puedes sacarle jugo al dinero que invertiste en este producto. El otro corrector que me gusta bastante y que siento que es similar a este de Glossier, no del todo, pero sí me recuerda un poco a él, es este de Wet n' Wild. Este es en el tono 840 Light Ivory. No tiene un acabado tan luminoso como este. Sin embargo, la cobertura es muy buena y siento que te rinde bastante con un poquito que te ponga. Y adicional, es un producto que considero que pues, o sea, no es súper económico como un producto de Bisú, pero sí es un producto que creo que su costo no es elevado. O sea, cuesta menos de 150 pesos y lo puedes conseguir en Sally Beauty Supply, lo puedes conseguir en algunos Bodega Urrera y también lo puedes conseguir en Bellísima. Este tono que están viendo, el más clarito de todos, ese es el de Wet n' Wild. Sin embargo, a pesar de que es muy clarito, siento que a la hora de difuminarlo se ve bastante bien, al menos en mi tono de piel. En cuanto a polvos, les quiero mencionar este que seguramente ustedes ya conocen. Es este de Macaria, que es una marca Tapatía, que consiguen exclusivamente en ABO Beauty. Es un polvo que a mí me gusta mucho. Es un producto que yo le he regalado a muchas amigas mías cuando las he visto y que afortunadamente a ellas también les ha agradado. Cuesta creo que como 70 pesos y trae 20 gramos, entonces rinde muchísimo. Nuevamente pueden conseguirlo en ABO Beauty. Esas tiendas creo que solamente están aquí en Guadalajara. Igual ellos tienen un sitio de internet donde pueden checar todas sus sucursales en el país. Entonces yo les dejo el sitio de internet de ABO Beauty en la cajita de información. Lo siguiente es algo que se puso súper de moda ahora a final de año en los últimos meses y creo que no será ninguna sorpresa para ustedes. Y son estos delineadores de colores. Mis tres marcas favoritas son Naturone, Rominique y Magic Mabel. Siento que son las marcas que tienen mejor variedad de colores y mejor calidad y mejores precios. Honestamente, cualquiera de esas marcas les va a ser feliz y siento que vale mucho la pena. Yo todos los que he comprado me han costado menos de 30 pesos, tanto aquí en Guadalajara como en el DF. Y siento que es un producto muy fácil de utilizar, inclusive más que los delineadores negros comunes. O bueno, al menos estos de glitter que son mi fascinación. Ustedes ya lo saben, siempre los uso. Ahorita los traigo, traigo este. Porque dan como que más margen de error, ¿no? Entonces no te tienes que estar preocupando tanto de cómo se va a ver, de cómo va a quedar. Porque son pequeños brillitos y también es una manera de adentrarte y aventurarte como a este mundo de colores en el maquillaje. Los siguientes productos son esponjitas que creo que no han de ser ninguna sorpresa para ustedes. Pero les quiero recomendar tres marcas en especial. La primera es esta de Juno Anko, que esta está cochinísima. Pero son estas esponjitas famosísimas que tienen peluchito y la verdad es que sí dejan la piel bien bonita. O sea, yo no lo creía hasta que lo probé, pero no lo sé, amigas. Hay algo en estas esponjas, algo especial que hace que tu carita se vea toda bonita. Otra esponjita es esta de LA Girl, que es... O sea, si la ven, es como la esponjita de Real Techniques. Y perdonen, esta está sucia también. Pero bueno, esta es muy buena. Es más económica que la de Real Techniques. Si mal no recuerdo, puedes comprar dos de estas esponjitas por creo que como $200 pesos, algo así. Tienen muy buen precio, duran bastante. Se lavan muy fácil. Uy, ya la tienen. Y también, obviamente, les recomiendo la esponjita de Real Techniques. No más que ahorita no la tengo a la mano, pero también está entre mis favoritas. En cuanto a sombras de ojos, tengo dos paletas que recomendarles y una sombra individual. Y bueno, lo cierto es que son de la misma marca. Creo que ya sospecharán cuál es, pero son de Juvia's Place. Son estas dos paletitas. Y esta, yo creo que es mi súper, súper favorita. Esta me la regaló la bellísima de Lili. Y de verdad, desde que me la dio, siempre que voy a usar sombras, me dirijo esta paleta. O sea, y me está costando mucho trabajo separarme de ella y utilizar otras paletas que yo tengo por ahí. Es hermosa, es bellísima. Que, por favor, díganme, díganme si no es la cosa, o sea, es la cosa más bonita. Lo más bonito. Esta otra paletita es de Magic Mini. Esta también me gusta un montón. Siento que tiene una variedad tan preciosa de colores. Luego, miren, o sea, el empaque es divino. El empaque es precioso. Y que también, si estaban siquiera pensando remotamente en probar estas paletas de Juvia's Place, no lo piensen más. Cómpranla. Cómpran la que quieran, vayan por ella, úsenla, ámenla y luego platicamos. Y si están conmigo desde hace algunos meses, aunque sea, esto no les será ninguna sorpresa en lo absoluto. Y la cosa es que los glosses son una cosa tan bonita, te dan un volumen tan precioso en tus labios. Hacen que se vean jugosos, siento que hace que resalte más la forma. Pero estos glosses que les voy a mostrar, ufa, o sea, son una... Tienen una cobertura y quedan tan bonito en los labios una vez que lo aplicas. O sea, vean tan solo ese tono. O sea, están viendo ese rojo quemado, precioso, divino. O sea, por favor. Este es el tono, por cierto, Bearcat. O sea, como oso gato en inglés. ¿Ok? Bearcat. Que es súper opaco. Pueden ver ese brillo despampanante. Es una... O sea, no tengo cómo explicarles mi amor por este gloss. O sea, y siento que un gloss de alta cobertura es algo muy icónico. Y la verdad, siento que no muchas personas se animan a usarlo. Yo siempre voy a usarlo y las invito a que ustedes lo hagan también. Y bueno, tengo este otro de Kiko que me regalaron. Me lo regaló mi tía. Y, o sea, este tono. O sea, estoy toda torcida. Pero pueden ver, es este tono. Este es el de Kiko. Vean qué cosa tan bonita. Y este, o sea, ustedes pueden apreciar la diferencia de tonos. Pueden ver que son opacos. Pueden ver que tienen una gran cobertura. Pueden ver los tonos. Pueden ver ese reflejo tan bonito. O sea, de verdad, necesitan como... Que diga algo, algo más. O sea, ¿no? ¿Cómo se los explico? No puedo. Este año empecé a utilizar mucho, mucho más los labiales líquidos que secan en mate por mis brackets. Porque si utilizo labiales en barra, termino con el labial todo embarrado ahí. Y no es lindo. O sea... Les digo, este es el tono Sirena. Es precioso. Pueden conseguirlo en Farmacia de Guadalajara, en Liverpool. Tienen sus propias tiendas. O sea, en cualquier lado pueden encontrarlos. Y sé que hay algunas personas que dicen que la fórmula es mala. Pero en mi experiencia siento que la fórmula va cambiando dependiendo del color del labial. Y con este tono que es Sirena, siento que es una fórmula muy buena. Siento que no resalta mucho las líneas de los labios. Siento que dura muy bien. Es un labial fácil de retocar. O sea, que no se ve feo al retocarlo o al pasar de las horas. Y siento que resalta muy bonito en varios tonos de piel. Entonces, yo digo que sí vale la pena. Cuesta menos de 100 pesos. Y si tienen la chance, pruébenlo. Otra marca de labiales que les quiero recomendar. Y bueno, creo que aquí no es tanta la marca. Sino como ese tipo de producto. Les quiero recomendar los labiales de su línea Ultra Blotted. Que es esta. Esto es para las personas que buscamos unos labios un poco más sutiles. Algo más llevadero en el día a día. Que no se tenga que retocar todo el tiempo. Ustedes pueden ver que no es totalmente opaco. De hecho aquí yo lo cargué mucho. Pero usualmente al aplicarlo en los labios. O sea, va a quedar algo más sutil. Más o menos así. Y vean qué bonito se ve. O sea, de verdad. Confíen en mí. Ustedes. Si prueban esta línea de Ultra Blotted. Y les gusta algo un poco más sutil en su día a día. Esto les va a encantar. Este en específico es el tono Soda Pop. Que ahorita es mi súper súper favorito. Tengo otros tonos que también me gustan mucho. Uno es Slide. Otro es Zuma. Esos dos ya me los acabé. Otro labial. Y este ya es en barra. Este también me lo regalaron. Ya no sé dónde mancharme. Pero bueno, este es de Dinoplats. Esta marca que yo sepa pueden conseguirla en Sephora en Francia, creo. O en Italia, algo así. Y si no, en Beauty Bay, que es donde yo lo he conseguido. Este me lo regalaron. Y es un labial que ustedes verán que es como coralito. Y ustedes dirán, eh, muy normal, ¿no? Pero lo chido de este labial es que conforme lo vas aplicando, o sea, ahí está, ¿no? Ni se ve. Pero si tú le vas tallando más, se va a ir notando más el color. Y así durante el día. Y siento que ya que te lo pones, se ve muy bonito, obviamente. Pero luego, no sé, a lo mejor es por el pH de la piel o algo así. Pero conforme pasen los minutos, vas a notar que se va a oscurecer un poquito. Y se va a ver súper, súper bonito. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que les hayan gustado las recomendaciones. Y que se animen a probar alguna de ellas. Si lo hacen o si ya han probado alguna, cuéntenme acá abajo en los comentarios cómo les fue. ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? O también platícanme de alguna cosilla que me hace falta probar. Y es como que, Susy, necesitas esto en tu vida. También quería agradecerles todo su apoyo. Y por estar aquí y por el crecimiento del canal. Que pues, obviamente es gracias a ustedes. Espero que sigan disfrutando del contenido. Y les mando un fuerte abrazo. Que tengan un gran, gran 2020. Y una maravillosa década. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.